en el auditorio del colegio Santa Rita del Carmen en el distrito de San Juan del Urigancho, que contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lamamore, hizo una serie de planteamientos con el propósito de enfrentar la creciente ola de violencia en la capital y disminuir la inseguridad ciudadana. Bien, acá estamos tratando de iniciar la actividad en este distrito referido al juez cercano a tu distrito. La idea es que los magistrados se acerquen a los ciudadanos, a la comunidad, para transmitir la experiencia que ellos tienen en sus despachos respecto a las conductas que están prohibidas en nuestro ordenamiento. Asimismo, informó que ha dispuesto que los magistrados dicten charlas informativas de prevención en sus despachos, para dar a conocer las conductas que están prohibidas en el reglamento que los rige. La idea es que los jueces impartan charlas informativas de prevención. Como decíamos hace un momento con su colega, los jueces no perseguimos a los delincuentes, no perseguimos el delito, juzgamos a los que incurren en faltas, incurren en conductas incorrectas. Lo que nosotros podemos hacer es transmitir a la ciudadanía la información que tenemos respecto a las conductas que están siendo procesadas, para que los jóvenes, los ciudadanos, no incurran en ellas, y evitar que la ciudadanía esté en estado de incertidumbre, eso sobra. De igual modo, dijo que los jueces deberían limitar los beneficios penitenciarios de los procesados en delitos graves, así como los reincidentes o habituales, más no a todos los internos, porque el sistema penitenciario está hecho para rehabilitarlos. Sí hemos alcanzado al presidente del Poder Judicial propuestas de modificación legislativas vinculadas a beneficios penitenciarios respecto a aquellos, aquellas personas que ya se encuentran condenadas o aquellas que se encuentran procesadas por delitos graves. El evento también contó con la asistencia de la jueza Carmen Julia Cabello, presidente de la Comisión de Justicia de su comunidad, el Pol de Magistrados de San Juan de Lurigancho, los ocho comisarios del distrito, que jefatura el coronel Luis Prael y Burga. Contamos con un equipo amplio de magistrados, somos como doscientos magistrados en la corte, entonces estamos dispuestos y muy receptivos a escuchar sus necesidades de orientación, porque yo le quiero destacar, nosotros aquí no venimos a resolver conflictos, porque los conflictos los resolvemos en el despacho, con un expediente y el derecho. Acá nosotros venimos a colaborar en prevenir los conflictos, en compartir con ustedes nuestras experiencias y de esa forma tratar de que se vayan a consolidar problemas que luego en el futuro lleguen al Poder Judicial. Por otro lado, la coordinadora distrital de juntas vecinales y representantes de las diferentes zonas del distrito, Julia Cagua Caballero, agradece a los jueces por la iniciativa de los talleres de capacitación que se dictarán a partir de hoy. Además, dio a conocer su voz de protesta contra los gobernantes. La finalidad de capacitarnos, aprender en los quehaceres del día a día de los jueces, porque ya que nosotros estamos inmiscuidos en la comisaría casi las 24 horas del día, ayudando a nuestra comunidad a resolver sus problemas. Desconocemos muchos temas como violencia familiar, juicio de alimentos, usurpación, y a veces no sabemos cómo poder ayudar a nuestros vecinos. Y el día de hoy ha sido el encuentro y el enlace con nuestro presidente de la Corte Superior de Lima para poder fortalecer y empezar los talleres de capacitación para poder estar capacitados y ponernos a disposición de toda la comunidad. Bueno, realmente tendremos que ser objetivos y claros es decir de que se trabaja hasta donde se puede, los índices son altos, pero es que acá juega un montón de conjuntos. Se habla, por ejemplo, todos hablan de seguridad ciudadana, pero nadie sale a batallar en el campo, todos dirigen el escritorio, todos señalan con el dedo que hay que hacer esto, pero nadie sale a batallar. ¿Quiénes lo hacemos? Las juntas vecinales con los vecinos organizados. Se habla de que hay que menorar la delincuencia. ¿Cómo vamos a menorar la delincuencia si todos los días se están abriendo un nightclub en todas las avenidas? Ahí entran los pandilleros, entran los rateros, los delincuentes, toman hasta las 1, 2, 3 de la mañana y salen directamente a asaltar, a matar al ciudadano de México.